Confianza negada al presidente del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano, tiene consecuencias directas en el Poder Ejecutivo. Y es que de acuerdo al artículo 133 de la Constitución, con la investidura rechazada, se produce la crisis total del Consejo de Ministros. Crisis del Gabinete significa entonces que como el Parlamento le ha negado la confianza al Gabinete, al Consejo de Ministros, entonces estos están obligados inmediatamente a presentar su carta de renuncia. Entonces renuncia el Premier y con él renuncia todo su equipo de ministros. En consecuencia, Pedro Cateriano tiene 72 horas para presentar al presidente Martín Vizcarra su renuncia, al igual que el resto de ministros, tiempo en el que el jefe de Estado deberá conformar un nuevo Gabinete Ministerial en el que Cateriano no podrá estar incluido. El único que no puede repetir el plato es el Premier, es decir, en este caso el señor Cateriano. El señor Cateriano no puede volver a ser nombrado primer ministro, ni tampoco puede ser nombrado ministro en alguna de las carteras. Todos los demás pueden volver a ser designados ministros. El abogado constitucionalista Luciano López indicó que al igual que el equipo de Cateriano, el nuevo Gabinete designado por el presidente Vizcarra también deberá acudir al Congreso de la República para exponer las políticas del gobierno y solicitar la confianza. Toda recomposición del Gabinete, toda, cualquier recomposición del Gabinete completo, tiene que ir dentro de los 30 días que ha sido nombrado, tiene que ir a pedir lo que se conoce en el argot como voto de investidura. Sin embargo, el Ejecutivo ya no tendrá la protección del artículo 134 de la Constitución, el cual indica que si se censura o niega el voto de confianza a dos gabinetes de un mismo gobierno, el presidente de la República puede disolver el Congreso. Y es que ese mismo artículo señala que no puede haber disolución de Congreso durante el último año de mandato. En ese último año es imposible que pueda el presidente, está prohibido la Constitución, se lo prohíbe tajantemente que él pueda disolver el Parlamento por una doble negación de confianza. Así que en estos momentos el presidente no tiene una herramienta de contrapeso constitucional y lo único que le quedaría es tratar de articular algún puente de comunicación política. En consecuencia, el Congreso puede actuar de la misma forma como lo hizo con el gabinete de Cateriano, las veces que crea conveniente. El Parlamento puede censurar o puede negar la confianza a varios gabinetes, si es que hubiesen varios, durante el trayecto de este último año de mandato, sin ningún tipo de contrapeso. Cabe resaltar que en este caso no hay lugar a ninguna reconsideración a la votación de la confianza, pues el trámite ya concluyó con el oficio enviado por el Congreso al presidente de la República, comunicando la decisión parlamentaria. Sobre este tema queremos saber su opinión. ¿Están de acuerdo con esta decisión del Parlamento de negarle la confianza a Pedro Cateriano y a su gabinete? También opine en nuestra página web, en el fanpage y en nuestra cuenta de Twitter que es arroba Panamericana TV.